Hay cosas que no compartimos, pero bueno, y creo que se trata de eso, no estar de acuerdo en todo, pero a pesar de eso, somos amigos, trabajamos juntos, pero no estamos de acuerdo un 100%, y eso está bueno porque me enriquece, y seguramente él también lo enriquece. ¿Te enriquece? Muchas veces no, coincido totalmente, no compro muchas veces lo que dice el doctor. No me va a convencer, Mendivir, a mí no me va a convencer, intenta, intenta, no me va a convencer. Pero bueno, yo le digo que hable, muchas veces critica el programa, no le dejo hablar, bueno, habla, pero para lo que va a decir muchas veces. Bueno, ellos son contrapuntos, así que cada uno toma una aposta y me tocó estar entre los dos. Pero bien, lindo, porque además uno se nutre mucho de las opiniones diferentes. Y me parece que a la gente le viene bien, porque escucha opiniones, posiciones tomadas de periodistas, que cuando están entrevistando en su función, por ahí no lo pueden hacer, por respeto al entrevistado, naturalmente. Yo soy un poco el cupo joven, si me cabe, tengo 30 años. Es difícil meter, porque bueno, los periodistas también, un lugar donde no se cumple el En Casa de Herrero cuchillo de palo es acá, los periodistas son todos verborrágicos. Pero creo que esto está buenísimo, porque el debate siempre enriquece, y para mí es un honor, la verdad, participar con periodistas que ya tienen tanta trayectoria. Lo habías propuesto a Carlos Lara como un tono de broma para que se candidatee. ¿Cómo surgió? Sí, una broma que siguió durante el tiempo y por eso les quería explicar. Está sin dinero, sin campaña, sin spot publicitario, sin nada. La gente había creído que Carlos Ví, efectivamente, iba a ser candidato a intendente de Monterrico. ¿Qué hubiera pasado si sí hubiera sido candidato? Y yo creo que no, una de las, de por qué no decido ser candidato, obviamente es porque van a, van a, este, va a ser fuerte la estructura de locales, tanto el gobierno provincial como los municipios y las comisiones municipales. ¿Contabas con el apoyo de la gente? Yo creo que sí, pero no iba a ser suficiente. ¡Suscríbete al canal!